La garantía dice claramente que puedo devolverla por cualquier razón y me devolverán el dinero. Está usada. Por cualquier razón. Esta cosa cocina asqueroso. Mira tú misma. Gracias, ya se rompió. Ahora quiero hablar con el gerente. No, no, no. Por favor, no le diga a mi gerente. ¡Gerente! ¡Necesito un gerente por aquí! Hey, ¿no te conozco? Eres actriz, ¿verdad? Y también canto. Estaba grabando un disco de inéditas de Celine Dion antes de esto, pero sí, soy famosa por actor. ¿Lindsey Lohan? No, soy Madison Montgomery. ¿No tienes una gemela? No, pero tengo un estúpido gafete. Pero eran dos de ustedes en juego de gemelas. Sí, ¿cómo hicieron eso? Ok, escúchame, idiota. Yo fui la estrella de varias películas de televisión y me ofrecieron un papel importante en una película de Mike Myers, así que, sí. ¿Y por qué trabajas aquí? Ella no es Lindsay Lohan. Sí. Es una donna. ¿Y quién eres tú? Ah, no eres ni la estrella de tu propio infierno. Eres una extra sin nombre, mi tormento eterno. Ve a doblar las toallas del pasillo 14. Pero acababa de doblarlas antes de venir. ¡Ahora! Hola, Madison. Tú no eres de aquí. ¿Quién eres? El hombre que te va a sacar de aquí. Ah, sí. ¿Cuál es el precio? ¿Te la tengo que chupar o algo así? No. Ah. Ok. Pero cuando salgamos, te la puedo chupar. Eres sexy y no he tenido nada de acción en años. De ninguna clase de acción. Y dejan los masajeadores y baterías a propósito, así que... Guau. Eres una zorra hasta en la otra vida. Quítate, perra. ¿De verdad eres tú? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Qué está pasando? Ok, pues... Estaba muerta y atrapada en un hotel encantado, no sé qué. Y te juro que... Estaba con las personas más aburridas y molestas después. Después de ti. Y luego vino este joven y él me liberó y me trajo aquí a buscarte a ti. ¿Por? La verdad no sé, traté de convencerlo de que te dejara aquí. Le dije que eras una zorra despiadada y que estás justo donde debes estar. Tengo trabajo que hacer. Las necesito a ambas. ¿Por nuestros poderes? No. Para probar un punto. Solo llévame. Por favor, lo que tú necesites, yo lo hago. Prometo ser buena si tengo otra oportunidad. ¿Y por qué querrías hacer una tontería de ese estilo?